Merva presenta la sección Inspiradores. Los hospitales encierran miles de historias y muchas se tornan de colores cuando ellos llegan. Desde hace 12 años, el Hospital Nacional de Niños tiene una nueva razón para sonreír gracias a HospiSonrisas, organización que nace para llevar alegría a los corazones de los pequeñitos internados. HospiSonrisas nace en el año 2007, esto como un proyecto de graduación mía, licenciatura en Artes Dramáticas, pero cuando vine a ofrecerlo al Hospital de Niños, el doctor Hernández me pidió que lo tenía que hacer toda mi vida. Paso a paso, meticulosos y con determinación, decenas de voluntarios se preparan durante un año y medio para estar listos ante su público y no escatiman esfuerzo ni tiempo para lograrlo. Lo visitamos todos los fines de semana. El ambiente festivo que generan los personajes de HospiSonrisas brinda apoyo terapéutico al paciente, sus allegados y al personal del hospital. HospiSonrisas se inspira en el poder transformador que tienen el humor y el amor para el mejoramiento de la salud y de la vida misma, cómo podemos, viendo con optimismo y esperanza la enfermedad y la muerte, transformar las situaciones a momentos más felices. En este punto, todo es risa y humor. Con variadas actividades, HospiSonrisas colabora en el proceso integral de recuperación del paciente porque mejora el estado de ánimo de las personas, todo de manera comprometida y gratuita. La reacción de los niños cuando llegamos al hospital a veces es variada. La gran mayoría se sorprende y esperan que iniciemos a jugar con ellos. Cuando ve que jugamos y los otros niños ríen y todo, ellos terminan acercándose a nosotros y preguntándonos por qué nos vamos. Esta labor les deja muchas emociones fuertes que marcan sus vidas. Una de las experiencias que más me marcó fue con un niño que se encontraba en un salón solo. Llegamos a hacer trucos de magia y lo más duro fue cuando nos despedimos y él nos pidió que nos quedáramos porque a él nadie lo visitaba, que él estaba solo. En cada caso, encienden una luz de felicidad y esperanza en los pacientes y sus familiares. Además, sus planes van más allá. Es visitar hospitales de adultos. Hemos ido al Calderón Guardia, al México, al de Punta Arenas, al de Turrialba, al San Juan de Dios, muchos otros más. Nada los detiene y creen firmemente en que todos deberíamos preocuparnos menos y reír un poco más. ¿Que sí qué? Claro que sí. En el trabajo, manejando en la calle, en el bus. Sin duda, el objetivo es claro, una sonrisa y por ella son capaces de todo. Lo que sea. Para mirar a un niño sonreír, hacemos lo que sea. Nos exponemos en nuestro máximo ridículo para que se rían de nosotros. Mostramos toda nuestra vulnerabilidad, nuestro amor y nuestra humanidad más profunda. El amor, la solidaridad y la alegría seguirán presentes en los pasillos de los hospitales mientras existan organizaciones como HospiSonrisas.